2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Hola niños y niñas de todo el país! Bienvenidos a una clase más juntos. Yo soy la profesora Laura Maita, del primer año de escolaridad del nivel inicial. Y el día de hoy tenemos una clase de psicomotricidad. Trabajaremos la ubicación espacial. Pero antes tenemos que saludarnos con la ayuda de nuestra querida Radio Mágica. Todos vamos a decir las palabras mágicas súper fuerte. A la cuenta de uno, dos y tres. ¡Con música es mejor! ¡Movemos todo nuestro cuerpo! ¡Vamos! Pongo una mano aquí, pongo una mano allá. Saludo, saludo, saludo y una vuelta voy a dar. Pongo un pie aquí, pongo otro pie allá. Pateo, pateo, pateo y una vuelta voy a dar. Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá. Aplaudo, aplaudo, aplaudo y esta canción va a comenzar. ¡Vamos! ¡Vamos saltando! ¡De un lado al otro! ¡Vamos! Pongo una mano aquí, pongo una mano allá. Saludo, saludo, saludo y una vuelta voy a dar. Pongo un pie aquí, pongo otro pie allá. Pateo, pateo, pateo y una vuelta voy a dar. Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá Aplaudo, aplaudo, aplaudo y una vuelta voy a dar Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá Aplaudo, aplaudo, aplaudo y una vuelta voy a dar Pongo una mano aquí, pongo una mano allá Saludos, saludos, saludos y una vuelta voy a dar Pongo un pie aquí, otro pie allá Pateo, 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 pateo y una vuelta voy a dar. Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá. Aplaudé, aplaudé. Aplaudé, aplaudé y una vuelta voy a dar. ¡Eso! ¡Muy bien, niños! ¡Lo hicieron genial! Ahora sí podemos comenzar la clase del día de hoy. Y lo que aprenderemos el día de hoy será a desarrollar la noción espacial y conformar la idea del propio cuerpo y el esquema corporal. Ahora sí podemos comenzar. Muy bien, niños. Para iniciar nuestra clase de psicomotricidad, tenemos que hacer ejercicios de calentamiento. Y lo haremos al ritmo de la música. Tú sabes que cuando lo hacemos con música, siempre es mucho mejor. Así que tenemos que decírselo a nuestra radio mágica. ¡Con música es mejor! ¡Vamos bailando! ¡Tienen que quedarse quietos cuando la música deje de sonar! ¡Vamos! ¡Quedarme quieto! ¡Brazos! ¡Llevo los brazos con alegría hasta que paren la batería! ¡Vamos! ¡Estatua! ¡Esto es el baile del movimiento! ¡Todo su cuerpo! ¡Donde no puedo quedarme quieto! ¡Sacudo los hombros! ¡Sacudo los hombros! ¡Esto! ¡Hombros! ¡Hombros! ¡Estatua! ¡Estatua! ¡Esto es el baile del movimiento! ¡Vamos! ¡Donde no puedo quedarme quieto! ¡Muevo mi cuerpo! ¡Todo el cuerpo! ¡Vasos y piernas! ¡Vas a que pare toda la orquesta! ¡Estatua! ¡Muy bien! ¡Qué manera de mover todo el cuerpo! ¡Lo hicieron genial! Ahora los invito a poder buscar un vaso de agua o una botella de agua porque cuando hacemos actividad física es muy importante que estemos hidratados. Así que ve, corre por un poco de agua y lo vamos a tomar. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien, niños! ¡Ya calentamos todas las partes de nuestro cuerpo! Y vamos a empezar con el trabajo del día de hoy. Hablaremos sobre la ubicación espacial. ¿Qué es la ubicación espacial? Vamos a dar el ejemplo con nuestro propio cuerpo. En el mundo real podemos ubicar las cosas en muchos lugares. Yo voy a ubicar mi cuerpo delante de esta silla. Adelante de la silla. Y ahora puedo ubicar mi cuerpo detrás de la silla. ¡Vamos! Detrás de la silla. Esa es la ubicación espacial. El lugar que ocupan las cosas en un determinado espacio. Vamos a hacer ejercicios usando esta ubicación espacial. Pero lo vamos a hacer de una manera muy divertida. Yo te voy a pedir que consigas dos materiales que tienes en casa. Una silla y tu juguete preferido. El mío es este. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre por tus dos materiales! ¡Sí! Ahí está una silla y tu juguete preferido. Vamos a usar primero la silla. Vamos a dejar a nuestro querido juguete por ese lado. Y usamos la silla. Al ritmo de la música. Así que ya saben qué decir. ¡Con música es mejor! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Juguemos! Alrededor, 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 alrededor. ¡Alto! Vamos a colocarnos atrás de tu silla. ¡Atrás de la silla! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Alrededor, alrededor, 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 Vamos a colocarnos arriba de tu silla. ¡Arriba de la silla! ¡Vamos! Alrededor. ¡Alrededor! ¡Alrededor! ¡Alto! Vamos a colocarnos abajo de tu silla. ¡Abajo de la silla! ¡Abajo! ¡Alrededor, chicos! ¡Alrededor! 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 ¡Alto! Vamos a colocarnos lejos de tu silla. ¡Lejos! ¡Lejos de mi silla! ¡Alrededor, alrededor, alrededor, alrededor! ¡Alrededor! ¡Alrededor! Vamos a colocarnos cerca de otra silla. ¡Cerca de otra silla! Alrededor, 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 ato. ¡Muy bien, niños! ¡Le hicieron genial! Ubicamos nuestro cuerpo en diferentes partes de este espacio. Ahora tú puedes practicar en casa con la ayuda de tu juguete favorito. Ubicarlo arriba, abajo, tal vez lejos o detrás. ¿Te animas a jugar? ¡Yo sé que sí! Espero que te haya gustado muchísimo la clase de hoy. Conmigo nos vemos en una siguiente clase. ¡Adiós, niños! 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.